¡Hola! ¿Tienes decidido tu futuro? ¡No! ¡Ando buscando mi futuro! Entonces, ¿por qué no te subes a la camioneta a Plaplac? ¡Bien! Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va a asignar Hay un límite que cruce el placer caraná Ven a conocer a Plaplac ¡Vamos! ¡Hola! Esta es la sede Todo este moderno edificio Casi todas las piezas de esta casa están ocupadas por Plaplac ¡Bien! ¿Y quiénes son ellos? Ellos son profesores ¿Son estrictos? Sí, pero buena onda Rectora, señora Lidia Madariaga Miembro del taller literario Carpe Diem Y ex-dama de café Decano de la Facultad de Ferretería y Medicina Coronel Samuel Montt Queremos que seas el mejor cliente que podamos tener A Plaplac tiene uno de los laboratorios de idiomas Más computarizados del país Ocho 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 El hombre No, pero no date No, no date La cookies La cookies La Un No, vos con K ¿Con K? ¿Con K? La cookie Un K Ya, ahora sí Ya me lo digo Chau Chau Pero te lo olvidé No Chau Tuve un momento especial, que entré a aplaplac Siento en todo mi sec, una gran emotividad Parece que mi vida acaba de cambiar, mírenme, yo soy de aplaplac Aplaplaclista me, Aplaplaclista me, Dame la oportunidad Aplaplaclista me, Aplaplaclista me, Dame la oportunidad Dame la oportunidad, Dame la oportunidad Aplaplac, el Instituto del Monito, no lo confundas Aplaplac tiene un sencillo sistema de pagos, sumamente apropiado para ti Este sí que es Institutors